El oro es uno de los metales preciosos que genera más intereses entre los inversores internacionales. Se emplea mucho en las industrias tecnológicas, en la generación de aparatos. Para ser un celular, para ser cada uno de estos equipos de tecnología, llame celular, computador, televisor, todo. Fundamentalmente las extracciones de oro en Colombia, en una buena medida, se producen en pequeñas explotaciones artesanales que están repartidas por el ámbito de lo rural. Es la que desarrollan las comunidades y especialmente las mujeres a través de las bateas, lo que le llamamos nosotros herramientas muy básicas, que es una minería que ella sola se recupera, porque cuando el río crece, reconstruye esas áreas que se han lavado. Por un lado el gobierno colombiano habla de la necesidad y realmente tiene por delante el desafío de formalizar toda esa minería a pequeña escala de oro. Y por otro lado ha estado, digamos, favoreciendo en cierto modo la industrialización de la minería con la entrada de las grandes mineras y de los grandes inversores. Y ya viene la gran minería, la minería a gran escala, que se hace en muchos casos a cielo abierto, pero con explosivos, usando explosivos para extraer el material y maquinaria pesada, donde también utilizan cianuro, mercurio y otro tipo de coajulantes o coayudantes, que contaminan no solo el agua, el aire, sino en general el ambiente. Entonces esto nos deja a nosotros unos suelos ácidos, unos suelos que no van a servir ya para sembrar, no va a producir lo mismo. Las empresas pasan a controlar grandes territorios, las comunidades no pueden volver a pasar. Los ríos donde tradicionalmente pescaban para alimentarse, pues ya no pueden pescar y no pueden alimentarse. Entonces hay muchas, digamos, muchas dificultades de este tipo. Y pues nosotros nos sentimos expulsados de nuestro propio territorio porque no podemos acceder a nada de esto, ya que pues todo se nos delimitó a través de estas multinacionales y de los grandes ricos que tienen la tierra. Actividades que realizaban las comunidades de agricultura, de pesca, pues básicamente empiezan a eliminarse. Se cambian vocaciones productivas de los municipios, municipios que eran fundamentalmente producción alimentaria. Todo esto nos ha conllevado a que emigren a veces a los pueblos, las comunidades indígenas, que están acostumbradas a sembrar en su territorio, a vivir del campo, a vivir de los animalitos, a vivir de la siembra. Se van para el pueblo y allá ¿qué hacen? O sea, un indígena que lo sacan de su tierra, de su territorio. ¿Qué está acostumbrado a trabajar? ¿Qué va a hacer? ¿Allá ve auto a trabajar? ¿En qué? Adicional a eso, son los que llegan con la droga al territorio. Entonces, utilizan los jóvenes, gran parte de los jóvenes lo utilizan para trabajar allí, limpiando, haciendo labores básicas que no pueden hacer con las máquinas, pero por ahí mismo los inducen al consumo de la droga. Llegan entonces las cantinas, los bares, los burdeles y de por sí la prostitución para muchas de las adolescentes que son arrebatadas a sus familias para llevarlas a prestar servicios sexuales. El oro legal e ilegal en Colombia tiene una línea muy difusa. Detrás de estas actividades hay interconexiones que tienen que ver con el crimen organizado y con la acción de ciertos grupos armados. Y estos grupos generalmente están conformados por excombatientes de algún ator armado, a veces militares también, militares retirados, pero también paramilitares. Ese dinero que pueden conseguir a través de la cocaína, pues lo lavan a través de la minería ilegal, a través del oro. ¿Por qué? Pues porque el oro es un recurso que no es ilegal en ninguna parte del mundo. Había una experiencia muy importante que son las consultas populares, es cuando municipios enteros han salido a votar y a decir no, no queremos minería, preferimos el agua. Lo que hacen es amenazar a la gente, empiezan amenazando a los líderes, a la gente que ellos ven, que tienen la capacidad de mover masas, de organizarse. Córdoba desde que se declaró minero, ahorita todas las noticias que se hacen a nivel nacional es Córdoba, sur de Córdoba, asesinatos, sur de Córdoba, desplazamientos. Entonces cuando llegan estos proyectos a nuestros territorios, nosotros decimos nos llegó la desgracia, porque de verdad que es un combustible para el deterioro de nuestra sociedad. Entonces es hacerse consciente del daño impresionante que hace la extracción del oro, que termina convirtiéndose en una prenda de lujo, pero que detrás de esa prenda de lujo hay muchas vidas dañadas, hay muchos territorios y comunidades destruidos. Deberíamos plantearnos si realmente el mundo necesita más oro. El oro no es un bien de servicio, de utilidad básica. O sea, podemos vivir sin el oro, no podemos vivir sin el agua quizás, sin la comida, sin la ropa, sin el techo, pero sin el oro sí podemos vivir. Hay evidencias que nos dicen que una buena parte del oro que sale de Colombia tiene un origen incierto o de difícil rastreo. Y al mismo tiempo hay otros datos que nos dicen que estos grupos o bandas criminales se están beneficiando de ese oro. Que no se sabe de dónde provienen, sin embargo, salen del país y son compradas por las grandes refinerías. Y en realidad lo que muestra esto es la incapacidad del Estado de tener una política pública clara, efectiva, que permita trazar qué oro sale de dónde. Como ciudadanía europea podemos estar pendientes de las regulaciones como la Regulación Europea de Minerales en Conflicto, que entrará en vigor en 2021 y nos ayudará a saber qué empresas están importando minerales de estas zonas. Presionen y logren marcos vinculantes, por ejemplo, frente a las empresas y frente a nuestros gobiernos para que haya un respeto absoluto a los derechos humanos. Como puede ser el Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos o como puede ser una futura legislación europea de diligencia de vida. Comprendo que quiere hacer la campaña, también es un llamado a la conciencia un poco sobre el consumo. El deshacerse adecuadamente cuando se acaba la vida útil de estos productos y para ello iniciamos una campaña de recogida de teléfonos que ya están inhabilitados. Entonces es como que invitar a la generación que viene ahora, qué mundo, qué país, qué planeta le estoy dejando yo a mi generación. Es un solo planeta. Y la destrucción y la conservación del planeta depende de ustedes, de nosotros y de todos. Gracias por ver el video.